Último minuto. Conectamos con Jan Jaquetti, quien se encuentra en Santiago Centro, donde se está realizando un allanamiento vinculado al tiroteo y homicidio ocurrido en Lampa hace una semana. Jan, ¿qué tal? Hola, Josefa. Hay una persona detenida y una motocicleta incautada por personal de la Policía de Investigaciones. Vamos a mostrar imagen en vivo y en directo sobre los peritajes que todavía continúan en desarrollo, que están ya llevando a su fin en este punto de la región metropolitana y en donde también las personas que aquí viven fueron sorprendidas por este copamiento policial para poder detener a esta persona que podría estar relacionada precisamente a este quíntuple homicidio en la comuna de Lampa y que además se conoce que ha sido dejado por 40 días bajo extremo secreto investigativo y este hecho son parte de las novedades que se han podido ir recabando y que nosotros queremos conocer eventualmente cuál sería el grado de participación de esta persona detenida. Sabemos que hay tres imputados en este caso, pero que no tendrían directa relación con las personas que disparan y causan la muerte de cinco personas en Lampa a mediados de este mes y también dejan a otras siete gravemente heridas. Todo este hecho, como te señalaba Josefa, ocurrió en un horario en donde al parecer este detenido se encontraba al interior de uno de los departamentos y es ahí precisamente donde es detenido, identificado al menos por la policía de investigaciones que creemos llevaba mucho tiempo ya, al menos siguiendo a este sospechoso. De todas maneras se ha señalado por parte de la institución, de la policía de investigaciones que eventualmente pudiese haber algún tipo de vocería, pero de todas maneras eso podría ser descartado en los próximos minutos, ya que, como te señalaba, esta es una investigación que se tiene bajo extremo secreto en este caso, eso porque luego de que Tribunales determinara esta situación, no se ha aportado más información respecto a eventuales sospechosos. Esto todo ha quedado al descubierto, aquí vemos personas, familias completas que están entrando a este edificio que queda en la calle Santa Elena, en la comuna de Santiago Josefa, una noticia que está en pleno desarrollo. Sí, una situación que, para hacer historia, ¿no?, contexto también, ya en esto ocurre, ¿no?, de martes a... o sea, de lunes a martes cuando ocurre este feriado, digamos, acá en Chile, y en circunstancias bien extrañas. Hay detenidos, tú lo decías, pero no se sabe qué grado de participación podría tener este implicado que ha sido parte del resultado, ¿no?, de las diligencias desarrolladas por la Fiscalía ECO, este grupo especializado en investigar hechos que podrían estar vinculados al crimen organizado, es decir, la connotación que está teniendo esto, y este allanamiento podría ser una de las diligencias clave en la investigación de qué ocurrió en este famoso parcelazo y que termina con cinco personas muertas. Sí, recordemos que esta era una fiesta nocturna, un after party, que fue citado por personas de nacionalidad extranjera, y ahí ha sido clave la figura del DJ, que además ha sido imputado por obstrucción a la investigación de todo este caso, porque él, al momento de ser detenido, la Policía de Investigaciones se da cuenta que había borrado todos sus contactos del teléfono celular que portaba, es por eso que en este caso se está indagando eventuales nexos con el tráfico de drogas, habrían antecedentes que así lo confirmarían, y es por eso que en este caso se da este operativo que está en pleno desarrollo, que ha llegado hasta la ciudad de Santiago, aquí en la región metropolitana, en la calle Santa Elena, y esta sería una de las novedades de toda esta investigación, que ha sido bastante dificultosa, sobre todo porque estos mismos imputados han ido al momento de ser detenidos, tomando ciertas acciones que revelan una actitud sospechosa, en este caso del DJ principalmente, que habría borrado información muy importante para dar seguimiento, por ejemplo, a las conversaciones de con quién se habló sobre esta fiesta nocturna, este parcelazo, este after party, como lo titularon cuando fue citada esta situación. De todas maneras, lo que sí se sabe en este instante es que hay una persona detenida y una motocicleta incautada. Ahí también hay otro antecedente que es bastante importante porque se podría estar vinculando también eventualmente a una banda de motochorros. Por eso también esta motocicleta que nosotros pudimos ver en terreno cumplía ciertas características. Por ejemplo, tenía precisamente una especie de mochila como son las de delivery, pero no tenía una marca a simple vista, sino que también tenía algún tipo de elemento que cubría la marca de eventualmente alguna aplicación en la que pudiese haber trabajado esta persona. Pero de todas maneras, es parte de las investigaciones que se están llevando a cabo en estos momentos en la comuna de Santiago, Josefa. Ya en Yaquiti con la información, este allanamiento y detención de uno de los presuntos involucrados en este parcelazo que termina con cinco fallecidos en Lampa la semana pasada. En cualquier momento retomamos el contacto contigo ya. Buena tarde.